Música Como los días de moda, ya sé que me la quiero, yo tengo la policía un caba Como los días de moda, ya sé que me la quiero, yo tengo la policía un caba Y la barba no hay muy cortada, como yo yo no sé, que es que no hay mamá casi pierda Y la barba no hay muy cortada, como yo yo no sé, que es que no hay mamá casi pierda Como los días de moda, ya sé que me la quiero, yo tengo la policía un caba Como los días de moda, ya sé que me la quiero, yo tengo la policía un caba Música 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 Música